Siendo detective a veces debes tomar decisiones difíciles y no hablo de combinar los zapatos con el impermeable, sino de algo más importante. He hecho sufrir a mi mejor amiga y eso no está bien, pero no tenía elección. Los sentimientos de Sam y Rebecca son sinceros, pero sé que Linda no lo aceptará jamás. Veréis, Linda siempre nos ha impuesto reglas muy estrictas, y la primera de todas es que no podemos tratar con gente que no sea popular. Nos jugamos nuestra imagen. Creo que mi época como detective se ha acabado. Hay verdades que tal vez sea mejor no descubrir. Dejaré este vídeo a mis futuros fans, o a los aliens, en caso de una invasión. Caso 354 Beta Gamma, el secreto de Rebecca. Caso cerrado. Resolución, amor imposible.